Los invade el dolor por haber perdido a la más joven de la familia, y más aún, porque fue asesinada en su propia casa con toda la familia presente. Mi hija tira a Valenzuela, el charco de sangre, un cuchillo al costado. Con solo 20 años, Gabriela Valenzuela fue acuchillada por su expareja en el cuarto que compartieron por varios años. Nadie sospechó lo que estaba ocurriendo, hasta que escucharon un desgarrador grito de la joven. La puerta que no, estaba bien cerradita cuando yo vine, un grito nada más dio. ¿Qué escuchó? Dijo, ¡Maaaa! Así, ¿no? Y cuando yo vine, esa puertita estaba cerrada con pestillo. Esa puertita se abre por adentro, y yo traté de sacarle para afuera para poder abrir el pestillo. Al ingresar a la habitación, se toparon con una escena de espanto. Mi hija tira a Valenzuela, el charco de sangre, el cuchillo al costado. Le entraron al cuarto y a mi cuñada le encontraron con el cuchillo, y le había atravesado el cuchillo. Le metí por el estómago y salió por la espalda. Todo su brazo estaba todo cortado, la mano, todo. La madre de la víctima confirmó quién fue el autor del crimen. Fredo Pérez Villano. ¿Qué es? Es mi hermano, mi hermano. ¿El que habría asesinado? Sí, ella, el que asesinó a mi hija. Indicó además que pese a que intentaron detenerlo, la expareja de su hija logró darse a la fuga. Él se escapó. Yo la agarré de la espalda del polo, se rompió y se fue, se escapó. En ese momento ha venido mi esposo, me dijo, ¿dónde está? Ha venido, pero se fue corriendo para agarrarlo, pero como es joven, le ha ganado la carrera. Pérez Villano habría asesinado a la joven porque ésta se negaba a continuar con la relación. Era una persona tranquila, sencilla. Eso es contradictorio, entonces, ¿qué habría pasado para que haya tomado esta decisión? Tal vez ella no quería continuar, pero como ella decía, no quería estar con él. Las prendas favoritas de Gabriela son veladas en su vivienda de Villa María del Triunfo y la familia exige además de justicia y apoyo por parte de las autoridades para enterrar a la engreída de casa.